La participación del SENA en el Pabellón de Especies de Menores desde hace cuatro años ha significado para nosotros una excelente posibilidad no solamente para visualizar el centro de formación sino también una posibilidad importante para que los aprendices desarrollen espacios de práctica a través del manejo de los animales pero además también de visualizar aquellas ideas de negocio que tienen los aprendices a través del fondo Emprender, a través del programa SENA Emprender Rural. También hemos tenido como fortuna encontrarnos con el acompañamiento necesario de Asovinos de tal suerte pues que hoy dentro del recorrido nacional la Feria de Tuluá pasa por la presentación de los mejores ejemplares que tenemos en el país. Indudablemente la Feria de Tuluá para nosotros ha sido una plataforma importante para mostrar lo que viene haciendo el Centro Latinoamericano de Especies de Menores a través de la historia. Indiscutiblemente la respuesta de la gente fue muy positiva, de las más de 80 mil personas que invitaron el Policiero Manuel Víctor Villarajas, buena parte de ellas pasaron por el Pabellón de Especies de Menores y dicho esto pues hay que manifestar el agrado con que todos los visitantes manifestaron con el Pabellón de Especies de Menores. Este es el cuarto año consecutivo que participamos en la Feria de Tuluá y donde hacemos parte del comité organizador como ejecutivos de feria y hemos tenido en la 64 Feria de Tuluá a cargo el Pabellón de Especies de Menores donde presentamos una serie de espectáculos, actos y emprendimientos desarrollados por nuestros aprendices. Tuvimos una exposición ovina que está dentro del calendario de las ovinos, nos fue muy bien el balance general con esta exposición fue excelente, trajimos unos ejemplares de altas calidades genéticas y realmente consideramos que el centro CLEM quedó con un alto nivel de participación en ese sentido, de igual manera tuvimos una exposición de cabras, una exposición porcícola y algo muy importante los emprendimientos de nuestros aprendizos donde ellos vinieron y expusieron sus negocios logrando dentro de la rueda de negocios que se programó clientes y personas potenciales para desarrollar y así fortalecer económicamente estas unidades productivas. Hemos cerrado con broche de oro, convirtiéndonos en el año tras año el pabellón más visitado y me queda agradecerle a todas las personas que contribuyeron para que fuera un éxito total nuestra participación como centro CENACLEM de Tuluá y agradecerle muchísimo a los aprendices que fueron baluartes para que se desarrollara este gran éxito, instructores, personal administrativo, a la alcaldía, a la feria, gracias a todos. Lo logramos y seguimos porque tenemos un alto compromiso con toda la comunidad educativa. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.